Música Creemos ser país y la verdad es que somos apenas paisaje. El creador de este tipo de versos, Nicanor Parra, cumplió hoy 102 años. Nicanor Parra goza de la misma ironía y el mismo ingenio de niño que han caracterizado su obra antipoética, después de un siglo y dos años de vida. Nicanor se propuso llevar, como él dice, la poesía o compartir la poesía de las plazas, de las calles, de los mercados. Lo que es cierto también hasta por ahí nomás porque Parra es una de las figuras más cultas de nuestra poesía. El autor nació un 5 de septiembre de 1914, en el seno de una familia de artistas en los suburbios de la ciudad de Chillán. Si a su hermana Violeta Parra le tocó la gracia de la guitarra, a Nicanor le tocó el ingenio literario. En la obra de Parra se unen la matemática y la física junto a la poesía para convertirse en el antipoeta chileno por excelencia. Aunque según él, Fuerte de Chile sigue siendo William Shakespeare quien ocupa este lugar. En su poética, en su estilo, está también ahí el espíritu chileno, la picardía, la ironía, en fin, ahí está el chileno. Reconocido en el arte hispanoamericano, el autor fue galardonado en numerosas ocasiones. Por el premio Cervantes, el premio nacional de literatura y el premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda. Además, postuló en más de una ocasión al premio Nobel, aunque no tuvo éxito. Tienen una misma línea de trabajo, un conocimiento del territorio, del mundo campesino, que se reflejan a través de su obra. Así que también él es un tremendo representante del país, a nivel internacional también. Nicanor es el último miembro de la estirpa artística de los Parra. Entre su obra y a nivel mundial, poemas y antipoemas es la más destacada. Citar tan solo una de entre sus frases más célebres. El error consistió en creer que la tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra. Nicanor Parra no solo es un mito viviente con más de un siglo de vida, sino también el reflejo fiel de la historia de un país.